Pues parece que no está la ceñita, vamos a ver si la encontramos por acá Le traemos algo que le mandan pero no está así que vamos a ir a la encontramos, parece que no le traen tortillas ahí vive así que vamos a ir a ver cuándo la encontramos por acá Está bonita va Pero la canteria nunca cerca porque aquí todos los animales, nunca cerca y la pavaca ya está fregada Aquí es bonita va poniendo la pavaca Aquí es bonita va poniendo la pavaca Sí porque no hay carro, ¿verdad? Aquí adentro es, en este callejón ¿En este? No, en el otro Sí, yo sé que este callejón es, ese no es callejón o sea, da por la cancha ¿Aquí, aquí en este? Ajá Tío, eso ya lo hemos pasado, no creo que no se recuerde Sí, 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 ya hemos venido por este lado va Vamos a ver si lo encontramos por acá Vaya, aquí es en ese piñal ¿Dónde? En ese piñal que sí está ahí abajo Ah, sí? Sí Están atendiendo sus tortillitas la señora Aquí es en ese piñal Sí Aquí es en ese piñal ¿Dónde está? Aquí es en ese piñal Aquí adentro Ok Estamos en esa piñal Ok Aquí es en esa piñal Ajá Tiene uno Tiene uno Tiene uno Bueno Tiene uno ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Se pierde? ¿No está la Liliana? No, no está, ya está. ¿Ahí arriba? Sí. ¡Órale! ¿Qué tal? ¿O chapodando? ¿O chapodando? ¡Órale! ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, vine a Antier parece. ¿Cómo está? Estamos trabajando. Sí, se me da ocupadito ahí. Estoy chapodando porque el monte crece. Se crece, ¿verdad? Está bien, está bien, está bien. Sí, y aparte está bien bonito ahí. El chapodadito ya se ve bonito. Se ve bonito. ¿Cómo está, pues señorito? ¡Bien, bien! ¡La andamos buscando! ¡La andamos buscando! ¡Vuimos a buscarla ahí a la casa! ¡No la encontramos! ¿Qué le fue? Dijeron que andaba traiendo las tortillitas, va. ¿Y si ella trae las tortillas, todavía no las trae? ¿Ah? ¿No trae todavía las tortillas? No, todavía no me las da. ¿Y a quién los van a estar listas? Ya van a estar como a las once y media. Como a las once y media. Sí. ¿Pero entonces le podemos dar las cosas aquí entonces? ¡Oh! Mejor anda la hermana Elena. ¿Quién es la hermana Elena? Él ya conoce. Ok, entonces... Permítame un segundo. Ok, entonces... Mira, ahorita lento le voy a enseñar algo. Pues. Está bien. Ahorita vamos a entregarlo. Ajá. Que le traemos algo a usted. ¿Verdad? Entonces... Vamos a hacerle una entrega aquí de unas cositas que le han mandado. Ajá. Está bien, sí. Está bien. Está bien. Sí. No traemos la casa de ahí. No la encontramos. Dijo, ¿qué hora ha pasado? Sí. ¿Cómo está fue? No sabía yo que ustedes iban a venir luego. No, no, no. Pues cayó de sorpresa todo. Ajá. Así que... Bueno, ella... Oh, mira, sí. Cuidado. Jajaja. Sí, mire, este... Aquí le mandaron... Un ramito de flores. Ah, qué bien. Ah, si esto sea de flores... ¿Aquí le pueden dar? Bueno, ahí le pueden dar. Y también le mandaron este dinerito. Ajá, también. Sí. Le mandaron ese dinerito... Le mandaron ese dinerito de... Sí. De freno. A Dios. Que le bendiga a la muchacha, a usted todo. No, mire, le mandaron ese dinerito de freno. Sí. De freno, California. Ah, de sí. Sí, de freno, California. Le mandaron ese... Sí, sí. Esa... Esa ayudita. Sí, claro. Sí. Entonces, porque realmente, pues claro, usted lo necesita, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, y también este ramito de flores. Sí. ¿Verdad? Y pues, vamos a ver si después, poco a poco... Sí. Este, también la persona que el otro día la estaba sobando. Sí. Va a ver si este, venimos también. Porque ahorita no la encontramos. Ajá. Pero ya le compré unas medicinas. Ah, vale. Para de esa manera usted puede este... Para... Se la va a traer, pues, ¿verdad? Sí, sí. Eso es lo que está. Nomás que ahorita le estábamos tocando la puerta ahí. Sí. Pero no apareció. Pero el muchacho está dispuesto a ayudarle. Ah, vale. Está bien. ¿Cómo se siente? Sí. ¿Cómo anda ahora? Sí, sí. Me he mejorado bastante con la medicina. ¿O le ha ayudado bastante a la medicina? Sí, le ha ayudado bastante. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque ayer hasta allá fui allá arriba, allá por el valle a un novenario de una amiga. ¿Ahí andaba usted? Sí. ¿En ese novenario? Sí. ¿Y a medianoche qué andaba haciendo...? El dolor de canilla ya le está quitando. ¿O ella le está quitando el dolor de canilla? Sí. Ya aguanto caminar, dice. ¿Ya? Sí. ¿Quiere decir que le ayudó pues bastante? Sí, le ayudó bastante, sí. Me ayudó bastante, sí. Le ha ayudado bastante. Porque ya parece que es lejos hasta donde fuese ese... Sí, hombre, allá por el valle, allá. Casi ya anda el coca. ¿Cuánto tiempo tardó para llegar más o menos por allá? O sea, que lo llevaron en carro. ¿O lo llevaron en carro? Sí, sí. Oh, mire. Sí. El carro de los viajeros que van para allá. Oh, el viajero. Sí. Oh, mire, interesante. Y todos estos niños, todos estos niños son los que lo andan cuidando. Son mis amigos. ¿O son sus amigos? Sí, son mis amiguitos y ellas me dan la manita cuando ellos me ven. Sí. Entonces, quiere decir que usted viene desde allá a traer las tortillas. Sí. O sea, que como mañana me toca que lavar, no quiero cocer maíz mañana. Oh. ¿Verdad? Ajá. Porque cuando quiero lavar, tengo que... O cuando quiero echar tortillas, no voy a lavar. Porque como tengo que tortillar a mediodía. Claro, claro. Ajá. Por eso mañana, mañana me voy a ir a lavar. O sea, se esturna entonces. No voy a guardar las tortillas. ¿Sí? Oh, para dos días guarda tortillas. Sí, para dos días. Ajá. Mire. Sí. Qué bueno. Está inteligente, va. Tengo un poquito de maíz ahí. Sí. Y el maíz, ¿cómo le hace? ¿Se lo regalan o cómo le hace? Este, lo compra. ¿O lo compra? Sí, lo compra. Oh. Sí. ¿Por cuánto compra? A ver, compro dos medios. Sí. ¿Cuánto tiempo lo dura dos medios? Dos medios me tardan como dos... Dos meses y medio. ¿Como un mes y medio? Como tengo pollo, se los comen también. O tiene pollo. ¿Y los pollos son para comérselos ustedes o para venderlos? No, y solo son tres que me regalaron. Jajaja. La abuela de ella me regaló tres. ¿Oh, sí? Tenía una gallina con cinco pollos y el gavilaje lo llevó. Sí. Oh. Me dejó dos. Pues me regaló a ella tres y el amiguito aquí, su sobrino me regaló un tiernito que le pegaban la otra gallina. Ajá. Ya están bonitos los seis. Oh, mire. Sí. ¿Y qué va a hacer entonces con ellos? Ah, ¿cuándo va a venir? Le quiero dar un pollo de los que tengo ya cholo así. ¿A quién? A mí me lo va a dar. Para que lo coma. Para que me lo coma yo. ¿Sí? Que lo hagan en sopita. Ella es mi esposa. Sí, ella es mi esposa. Ajá. Ajá. Mucho gusto, mamá. No, quizás no. No, no, no. Ya quisiera yo, no. No, mire. Él es el esposo de ella. Ah, él es el esposo de ella. Sí. No más que ella me ayuda a mí. También él me ayuda a mí. Entonces, pero... Es raro que usted todavía no haya casado. No, 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 no. ¿Qué? Es que estoy muy feo. Que a mí no me sale nada por eso. Oiga, no. Nada me sale a mí usted. No. Nada lo quiere, mire. Ajá. Yo creo que voy a ir ahí al río a ver si... Le digo a Dina. Le digo ya a Dina. Estaba platicando cuando usted llegó. Y ahí va a ir. Vale. Estuviera joven. Yo me casaba con él. Le digo, ¿con quién vive él? Con su tío. No. ¿Todavía los podemos casar? ¿Por qué no? Mientras haga vida, pues todavía se puede. Todavía los podemos casar. Estaba platicando, Dina. Ajá. Claro que nos podemos casar todavía. Le digo yo para él. No, no, no. Todavía los podemos casar si usted desea. ¿Va? Ay, Dios mío. Sí, sí. No, no. Miren los muchachos allá también. Oiga. Yo pensaba que las tortillas las agarraba yo cerquito. No. ¿No se le hace lejos venir hasta acá? No. Ay, me tiro recto. Ahora me tiro allá. Oh, en esta callecita. Por Rufino, sí. Oh. Allá en este personal de Rufino. Ajá. Ven aquí. Ahí está un callejón. Entonces, ven aquí. Oh. También me puedo ir a dar la vuelta en aquel callejón por el punto. Oh, sí. Pero no, aquí arriba, no. Ajá. Por sobrar de un de Carlos. Oh, por sobrar de un de Carlos. Así recto, sí. Ay, mira. Y le da risa a las niñas, miren. Ahora va a salir en el video, mamá. Y a ver si va a salir tu papá. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tal, varoncito? Dígale, háblele ahí. ¿Qué tal? Mira el puño. Este es el futuro. Este es el futuro. El puño y muchachona es el futuro. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. El futuro de El Salvador. Porque nosotros ya vamos de salida ya. Ajá. ¿Verdad? No, pero usted está fuerte todavía, hombre. Sí, estoy fuerte. Usted a rato encuentra a su novio por ahí. Ah. A rato usted encuentra a su novio por ahí. Ya puede hacer su vida también. Es peligroso. No, ya no, ya no. ¿Ya no? ¿Por qué no? Yo tengo 71 años ya. Oiga, pero realmente yo he mirado que algunas parejas se casan a los 80 años usted. Ajá, hay parejas que sí. Sí, sí se casan. Hay parejas que sí. Hay parejas que sí se casan a los 80 años. No, también usted debía de preparar a su novia. Oh, mi novia. No me sale nada. Yo estoy feo. No me sale nada. No le va a salir por ahí. Ya le voy a presentar a alguien por ahí. Ya la va. Ya la vamos a evaluar yo. A la ciguanavita ahí va. La llorona tal vez la quebrada, eh. Jajaja. Jajaja. Bueno, bueno. Entonces, bueno pues. Entonces, gracias, gracias. Nos vemos entonces. Gracias, gracias. Claro que sí. Espero que le ayude en algo eso. Gracias. Toda su familia que está allá. Gracias. Toda su familia. Está bien. Está bien. Espero que le ayude en algo ese dinerito. ¿Verdad? Y también está la florcita. Entonces, no se quiere mandar un saludito. Ajá. En mi pobote. Emilia, está más fuerte que yo. ¿No lo quiere ir a usted? No. Yo guarde. Y me va a dejar la ciñata a ella. Jajaja. Le va a poner peinas en el palo. Y me va a hacer palo. Me va a coger. Oh, no. Interesante va. Interesante. Bueno pues. Esta bien. Nos vemos entonces. Gracias, gracias. Gracias.